bueno nos han enviado mira una cantidad inmensa tenemos estamos dándole vuelta aquí ya a todos los materiales todo como ves acá australia sydney nueva zelandia tenés españa acá dice como barcelona tiene gente de italia tenés bueno la diáspora dice la diáspora está presente obviamente predominan acá tú puedes ver todos estos nombres que nos salen acá con sus respectivos mensajes que lo que vamos a estar tratando de darle a la lectura en lo lo más humanamente posible de este programa que se titula en el salvador todos contra nayir el próximo presidente en los últimos días han estado dando algunos algunas situaciones que reflejan lo que es la el estatus quo el estatus quo le llaman algunos otros en el salvador se está dando se está reflejando en estos momentos lo que es y ha sido esa esa cultura política del país en donde por siglos ha habido han habido familias que se han apoderado de este país entonces el país es un reflejo no de los 67 millones de los salvadoreños puros sino que es un reflejo de estos parásitos que llegaron con con pedro de alvarado allá por mil quinientos veinticuatro y que por cierto pedro de alvarado llevaba también a sus hijos y a su primo y obviamente un ejército de más de 15 mil mercenarios 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 porque se les había ofrecido retribuciones financieras económicas todo es relativo obviamente no en aquel tiempo no eran dólares los que se les ofrecían era otra cosa pero se les ofrecía algo para matar y así entra este señor y detrás de él vienen los que las familias que ahora conocen ustedes todos ustedes que son las dueñas del país y que ya lo hemos dicho muchas veces no es que el pueblo sea ignorante o que el pueblo sea apolítico o que el pueblo no sea inteligente o que el pueblo no se meta en política es todito lo contrario todito lo contrario observen ustedes observen ustedes los últimos 100 años vean ustedes van a ver que en los últimos 100 años el pueblo salvadoreño en ningún momento le dio el apoyo mayoritario a estos parásitos que han venido a saquear al país en ningún momento por eso es que se tuvieron que dar golpes de estado por eso es que tuvieron que hacer juntas revolucionarias de gobierno por eso es que tuvieron que hacer una guerra para que entre los mismos salvadoreños nos destruyeramos y por eso es que ahora ellos se ven en una situación exactamente diríamos nosotros perfecta en donde están utilizando al salvadoreño como un medio de divisas para que siga mandando los dólares y obviamente entre más salvadoreños salgan más dólares entran al país ya va a ver usted porque llegamos a la la conclusión de que en el salvador ahora todos están contra nayib bukele todo es entre comillas tanto los de derecha como los de izquierda acordémonos que el salvador ahorita en estos momentos acaba de firmar más contratos entre comillas también con es con las fuerzas armadas de eeuu muchos se preguntan pero y por qué en el salvador están militarizando nuevamente a esa sociedad mire que en vez de haber salido con esas camionetas de con libros ambulantes que le llaman librerías ambulantes hospitalitos ambulantes que andan por el pueblo ayudándole a la gente el 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 organizaciones de asistencia social móviles que van a todos los lugares en donde los salvadoreños están necesitando aunque sea un vaso de agua no se ha hecho eso lo que se ha hecho es que les ha tirado tanques mire usted vea observe la realidad en el salvador tanques tanquetas en los diferentes puntos de las mayores ciudades de ese país vea a que dante y hablaba de reformas lo que antes de 1980 y 1900 lo último hasta marzo y y antes de marzo del 80 el 79 el 78 decía el señor monseñor oscar alnulfo romero no se pueden dar reformas con represión y hablaba monseñor romero de que ya no pueden tener unos pocos demasiado y muchos muy poco eso decía monseñor romero y lo crucificaron de una manera bueno ya crucificar es crueles sangrientos hipócritas cobardes y así lo crucificaron esas familias que ahora siguen crucificando a miles y miles de salvadoreños asesinándolos a unos y expulsándolos del país a los otros mientras que sus cuentas bancarias de estas familias el pueblo salvadoreños sabe los nombres muchos de nosotros no los podemos pero ni pronunciar porque son nombres europeos y ahora llega una un grupúsculo criollo criollo con nombres con nombres de 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 ortiz de de peña de martínez y que quieren empezar a caminar y verse como esas 14 familias que hoy son 200 que han matado a ese pueblo pero como pueden como pueden cometer ese crimen este grupo que que está en el gobierno de salvador ahora y querer ser las nuevas clases económicas del país nunca lo van a hacer porque les tomaría otros 500 años que son los años que llevan estos parásitos estas amibas estas bestias estas fieras estos mercenarios económicos que han estado sangrando a ese pueblo al pueblo de jesús al pueblo de el salvador del mundo ahora surge por ahí una figura Nayib Bukele una figura que surge con un discurso que lo acepta lo aceptan varios sectores de la población y que hoy por hoy es la figura que si mañana corriera para la presidencia la ganaría con más del 60% y esto es lo que tiene temblando a las élites europeas españolas que mire usted este señor que va para la presidencia de la república del partido arena un señor de origen español estadounidense que no nació en el salvador y el otro señor que es del medio oriente nada que ver y ahí están como los próximos presidentes del salvador y por otro lado tiene usted a un señor Nayib Bukele que surge de entre las cenizas como surgió aquel Carlos Menem aquel Alberto Fujimori Correa Evo Morales y bueno ya hablamos aquí de más nombres que han surgido y entre la putrefacción de los sistemas políticos de esos países donde estos han surgido como una medicina a ese cáncer interminable el pueblo ha llegado y le ha dicho lo vamos le vamos a confiar y le vamos a dar el voto para que ustedes vean que los pueblos son inteligentes ahora están los dinosaurios carnívoros y los dinosaurios vegetarianos en el salvador estos dinosaurios obviamente como los dinosaurios de antaño se rehúsan a cumplir su papel histórico de pasar ya al pasado a donde pertenecen se rehúsan y bueno los dinosaurios del pasado tuvo que venir un elemento del de afuera del planeta acuérdense ustedes los estudios científicos indican que de afuera del planeta cayó un meteoro gigante y eliminó a los dinosaurios ha llegado entonces ese meteoro al salvador con apellido Ukele y nombre Nayib y pone a temblar a los dinosaurios a tal grado que ahorita lo quieren legalmente utilizando sus leyes lo quieren sacar de la contienda electoral de las próximas elecciones el señor león luis montoya jones el sistema putrefacto del salvador se han elaborado leyes para cubrir a esos dinosaurios entonces no vaya a cometer el error que legalmente lo saquen de la contienda electoral porque ellos ya se pusieron de acuerdo blanquita nos dice aquí de washington señor bukele se acordará de nosotros cuando estuvo aquí y le dijimos claramente que las los intereses económicos del país quieren eliminarlo y eliminarlo hoy en el 2017 puede hacer que sea de la no de la misma forma de cómo eliminaron a monseñor arnulfo romero y galdámez en 1980 o a los jesuitas en 1989 o a los más de 100 mil salvadoreños en la década de los ochentas disponen ellos de mecanismos bien sofisticados como que no si tienen más de cinco siglos de estar sacándole la sangre al pueblo salvadoreño tienen más de cinco siglos de preparación son expertos en robar son expertos en saquear eso no tiene nada de inteligencia robar no es ser inteligente secuestrar no es ser inteligente saquear no es ser inteligente valerse de los demás no es ser inteligente explotar a los oprimidos no es ser inteligente explotar a los más explotados no es ser inteligente son cobardes, son asesinos son ladrones, son criminales los que se están valiendo de las necesidades del más de 60% de la población salvadoreña y que tienen que dejar a sus hijos a sus nietos, a sus madres, a sus padres madres que dejan a sus hijos padres que dejan a sus hijos para cruzar esa frontera sangrienta que está militar